buenas noches buenas noches buenas noches a toda mi gente nueva jersey bienvenidos a un vídeo nuevo aquí vamos a estar estudiando esto se llama julio herrera más es tu primera vez viendo uno de mis vídeos quiero que sepas que eres bienvenido o bienvenida a este canal donde tú vas a poder aprobar tu examen de conocimientos del estado de nueva jersey en este caso estamos trabajando con el estado de nueva york pero si tú quieres los vídeos de nueva york tenemos de nueva york de conérico de rhode island de otros estados y también puedes estudiar para tu ciudadanía americana esta es la mejor forma de aprender la mejor la mejor forma de aprender es esta porque aquí junto con nosotros estudiamos en vivo lo que te permite a ti poder estar en estos lives y estudiar conmigo en vivo y repasar cómo sería tu examen en tiempo real por ende yo te pido que por favor le des like a este vídeo y para eso es súper sencillo solamente tiene que darle aquí a esa equis que está ahí si estás en vivo a la equis aquí hay de menos verdad ok a la equis y luego le des aquí el botón de like y luego que le des el botón de like para que estés con nosotros en los en vivos suscríbete mirarlo y el botón de suscribirse suscribirse y activar la campana de notificaciones que vas a hacer con eso que cada vez que yo me ponga live que es normalmente a las 12 del día y a las 10 de la noche tú estés conmigo estudiando si no vas a ver el vídeo en diferido o sea después de que se suba y entonces le das aquí donde dice live chat entonces quiero darle un saludo a los que están conmigo en vivo y a wendy feliz a santa paniagua a wendy angulo tengo dos wendy hoy tengo a santa paniagua tengo a carmelo hernández tengo a marina sé que fija por aquí un saludo para usted marina javier vélez y aris lady meléndez bien antes de comenzar les explico rápido mucha gente me dice que por qué no estoy haciendo vídeos ya subí un vídeo explicando por qué no me estoy poniendo tanto como antes señores yo me gustaría me encantaría ponerme live aquí pero ustedes saben que la vida en este país no es barata es súper cara entonces yo me pongo live a las 12 del día hasta la una y media de la tarde y a las 10 de la noche hasta las 10 y media 11 de la noche eso me toma tiempo diario entonces yo al no recibir tantos aportes de las personas que aprueban sus exámenes no sé quizás por agradecimiento o lo que sea no muchos quizás no hacen ese pequeño aporte que eso es lo que me salva la vida para yo poder dedicarle más tiempo cuando te hace mucho aporte note en lo que yo me quedo aquí haciendo muchos vídeos y ayudando a más personas pero si no recibo muchos aportes entonces es complicado no poder dedicarle el tiempo que uno necesita o que uno quiere porque yo sé que esto es una labor que está ayudando a muchas personas pero señores los billets mío la renta mía no es fácil más todos los gastos que yo tengo entonces si usted ha aprobado gracias a uno de sus vídeos no se vaya no se vaya en limpio deje un pequeño aporte que ese aporte quizás por usted no nada para mí me salva la vida ahí en el primer comentario ustedes van a ver mi cell que es 7 3 2 4 0 7 2 0 6 6 7 3 2 4 0 7 2 0 6 6 usted puede hacer un aporte por ahí el cual se recibe con mucho cariño y mucho amor ya que nosotros o sea nosotros no cuando digo nosotros estoy hablando de mí somos miren esta luz que está aquí que usted está viendo eso es una luz que hay ahí esta cámara que usted está viendo ahí esta luz que está viendo por acá también el micrófono y la calidad que yo les brindo es además del tiempo un sacrificio para que usted apruebe su examen si le nace por favor haga ese pequeño aporte que eso a mí me salva la vida vamos a comenzar pero antes de comenzar recuerde seguirme aquí en facebook julio herrera más con 3s julio herrera más y en instagram como julio herrera más sígame por ahí porque por ello le mando los vídeos con las preguntas que más salen en el examen de conocimientos usted sabe que todo lo que estudiamos aquí sale en dos vídeos que son estos dos que están aquí miren aquí estos son los dos vídeos que usted debe estudiar usted va a mi canal aquí está mi canal mira que mira que mira que muchachos ahí ya me recorté ya no tengo los cabellos que tenían miren que muchos temas más que muchachos temas buen mozo julio herrera más entonces le dais a vídeos y en vídeos busque estos dos que están aquí mire hágale captura de pantalla si usted quiere o escríbame por instagram que yo se lo voy a mandar julio herrera más en instagram y se lo voy a mandar por ahí mira los vídeos son estos dos que están aquí hágale captura de pantalla examen de manejo nueva jersey preguntas claves y examen de manejo nueva jersey pregunta clave la que más sale en el examen teórico haga la captura de pantalla porque esos dos vídeos son de los que salen todas las preguntas que vamos a estar viendo en los exámenes que nosotros hacemos en vivo ok así es que vamos a esto vamos a comenzar de inmediato déjenme quitar los 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 el facebook y el instagram para que ustedes puedan ver y vamos a comenzar de inmediato muchísimas gracias virginia martes por ese aporte de 9 con 99 gracias virginia wow virginia gracias muchas gracias querida virginia te lo aprecio mucho ese aporte tuve tú eres una persona consciente tú eres una persona consciente virginia gracias estoy seguro que aprobaste gracias estos vídeos y en agradecimiento te dignaste hacer ese aporte y te lo aprecio mucho porque eso me hace poder sacar más tiempo para seguir haciendo estos vídeos comenzamos 50 preguntas dice así mi gente un sistema de escape con fugas en un vehículo es peligroso porque puede causar a pérdida de audición b contaminación se envenenamiento por monóxido de carbono y de bajo desempeño del motor guau marina se pero marina guau muchas gracias marina por ese aporte sasa sasa saso que tú me has hecho ahí dios te bendiga marina por gente como tú marina es que yo estoy haciendo estos vídeos también por lo que no dejan también ti pero la gente como tú son los que hacen que yo siga haciendo vídeos gracias querida gracias por valorar este esfuerzo bien cuál es la respuesta correcta mi gente abc o de un sistema de escape con fugas en su vehículo es peligroso porque puede causar abc o de todo el mundo dijo se muy bien es la se envenenamiento por monóxido de carbono correcto envenenamiento por monóxido de carbono esta señal de tráfico que significa a de vuelta a la derecha después de parar completamente b doblar a la derecha está prohibido c se permiten vueltas a la izquierda y de ninguna de las anteriores cuál es la respuesta correcta a b c o de cuáles todo el mundo contestando a b c o de cuáles la respuesta la respuesta es b exactamente todo el que dijo vela tiene correcta recuerda que nada más pueden poner de 10 huevos ok si ponen nueve huevos perdón nueve si ponen 10 perdieron el examen nueve huevos es lo más que pueden poner entonces la respuesta correcta es b no y perdón doblar a la derecha está prohibido gracias mi querido harvin por tu aporte de nueve dólares por serlo aprecio mucho mi querido harvin bendiciones para ti correcto es la becker en mi gente era la ve maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando a las con las condiciones no sean perfectas ve otros conductores estén manejando bajo el límite 6 entre a una autopista donde hay otros ruidos pero en otros vehículos y de esté en una vía de cuatro carriles cuál es la respuesta correcta gente a b c o de vamos a ver correcto correcto pero usted tan activo y ustedes ustedes están contestando súper bien la respuesta es a maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando las condiciones no sean perfectas ni obis mejía guau pero mira ustedes si ustedes están guau gracias ni obis mejía ni obis gracias por ese aporte de nueve noventa y nueve gracias gracias ni obis gracias gracias querida muchas bendiciones para ti para tu familia gracias por ese aporte gracias cuando se aproximan a una flecha amarilla constante cuando se aproximan a una flecha amarilla constante los conductores a deben incorporarse a un carril en la dirección de la flecha b deben bajar la velocidad para detenerse si es seguro hacerlo verdad c pueden dar vuelta a la izquierda cediendo el paso al tráfico entrante y a los peatones y d tienen derecho de paso y pueden esperar que el tráfico entrante se detenga cuál es la respuesta correcta a b c o d cuando se aproximan a una flecha amarilla constante que deben hacer los conductores cuál es la respuesta correcta veo gente poniendo huevo pero mucha gente poniéndome huevo ahí ahí mi madre guau que huevo es enorme porque es tan grande el huevo no no es la c la c no es la b deben bajar la velocidad para detenerse si es seguro hacerlo cuando se aproximan a una flecha amarilla constante a una flecha amarilla constante los conductores deben bajar la velocidad para detenerse si es seguro hacerlo bien somos 98 personas en este momento a los que acaban de llegar por favor denle like al video ayúdenos a seguir creyendo y ese like que ustedes tienen ahí es muy importante por favor denle like al video bien gira cuando perdón cuando estaciones su vehículo cuesta abajo esto lo hemos visto 355 mil millones 250 mil veces cuando estaciones su vehículo cuesta abajo en una calle de dos direcciones para dónde debe girar las ruedas a gire sus ruedas a la derecha b gire sus ruedas a la izquierda c mantenga sus ruedas rectas y d deje la transmisión en neutro cuando usted estacione cuesta abajo eso lo hemos visto mucho aquí en este canal cuando estacione su vehículo cuesta abajo en una calle de dos carriles hacia dónde debe girar las ruedas hacia dónde vamos a ver no me pongan huevo en esa que está fácil mire cuando estaciones su vehículo así porque hay mucha gente nueva parece que no están entendiendo miren señores miren este carrito este que está aquí es uno de los de los carritos que nos ayudan a dar las explicaciones este es rayo mcqueen no sé si vieron la película bien rayo mcqueen nos va a explicar ahora cómo es el asunto mire si usted sepa que vamos a poner que este es el content acera no sé en méxico me dijeron que se le decían de una forma no me acuerdo cómo era que le decían banqueta este es la banqueta el content acera como como le digan a su país a ver de qué países son ustedes aquí los que me acompañan esta noche díganme en los comentarios miren el vehículo si está estacionado así cuesta abajo esta es la banqueta contenga acera si está así usted debe usted debe girar la goma de el automóvil hacia la banqueta hacia la banqueta o hacia la acera hacia la acera hacia la acera porque porque si el vehículo de repente pierde el freno entonces no se va a ir para abajo sino que se va a chocar con la acera y al chocar con la acera automáticamente ahí se queda no va a seguir para abajo ahora si el vehículo está estacionado cuesta arriba si rayo mcqueen está estacionado hacia arriba debe estar de la goma debe estar fuera de la banqueta fuera no hacia sino fuera entonces si está estacionado hacia arriba debe estar fuera de la banqueta y si es hacia abajo debe ser hacia la banqueta si es hacia arriba fuera de la banqueta si es hacia abajo hacia la banqueta se entendió a ver vamos a ver si entendieron entonces cómo vamos a ver si entendieron aquí cuando estaciones su vehículo cuesta abajo en una calle de dos direcciones cuando estaciones su vehículo cuesta abajo en una calle de dos direcciones usted debe girar las ruedas a hacia su derecha b hacia su izquierda c mantenga sus ruedas rectas y de deje la transmisión en neutro vamos a ver cuál es la respuesta correcta a ver a ver todavía veo gente poniéndome huevo aquí con esta pregunta pero mucha gente poniendo ve veo gente poniéndose web se jackson amaral do brasil obrigado muy tu brigado a señores la respuesta correcta el que no la puso como yo les voy a decir ahora está equivocado la respuesta correcta es la no la ve en la porque acabo de explicar cuando usted gire su vehículo cuesta abajo cuesta abajo en una calle dos direcciones gire sus ruedas hacia la derecha porque porque el vehículo si está aquí cuesta así cuesta abajo debe estar hacia su derecha hacia su derecha hacia su derecha hacia su derecha entonces todo lo que pusieron a la tienen bien la tienen correcta bien continuamos qué significa esa señal que está ahí qué significa esa señal que está ahí a el semáforo que está adelante está en rojo ve el semáforo que está adelante está dañado se el semáforo que está adelante está verde y de hay un semáforo más adelante dígame usted cuál es la respuesta correcta a b c o de vamos a ver correcto hay qué pasó aquí qué locura perdón es que era que estaba pesado estaba leyendo el manual este de nueva jersey y ahí estamos bueno lo que quieran estudiar el manual de nueva jersey pueden entrar conmigo estoy estudiándolo todos los días a las 12 del día en vivo el que lo quiera leer junto conmigo bien la respuesta correcta es la de muy bien hay un semáforo más adelante bien o estamos un poco retrasados de tiempo ya ok vamos a avanzar un poquito estamos un poco lento ok un semáforo rojo un semáforo rojo significa que usted debe un semáforo rojo significa que usted debe a detenerse en la línea de pare b cuando no hay línea de pare deténgase antes de entrar al cruce de peatones c donde no haya línea de pare o línea de cruce de peatones deténgase antes de entrar a la intersección y d todas las anteriores cuál es la respuesta correcta mi gente a b c o d vamos a ver a b c o d vamos a ver para la persona que me quiera hacer el aporte por cell ahí en el primer comentario ustedes ven mi cell que está pineado en azul ahí dice julia herrera cell 732-407-2066 me puede hacer un aporte por ahí a nombre de julia herrera o si quiere lo puede hacer por aquí mismo por youtube ahí al lado de donde escriben hay un signo de dinerito a la derecha pueden también hacerlo por ahí lo cual se apreciaría muchísimo muchas gracias un semáforo rojo significa que usted que veo mucha gente poniéndome huevo ahí veo mucha gente poniéndome huevo pero mucha gente poniéndome huevo con esa di que la a me están poniendo otros me están poniendo di que que la c mucha gente poniendo a ahí no pónganse el huevo ustedes mismos pónganselo wow que huevo es enorme porque es tan grande el huevo gente poniendo que la b mi gente mi gente mi gente bella y hermosa hermosa un semáforo rojo significa que usted debe a detenerse en la línea de pares pero también significa b que cuando no hay línea de pares usted tiene que detenerse antes de entrar al cruce de peatones y también significa que donde no haya línea de pares o línea de cruce de peatones deténgase antes de entrar a la intersección todas las anteriores son correctas es la de la de la de mi gente un semáforo rojo significa que usted debe detenerse en la línea de pares cuando no hay línea de pares deténgase antes de entrar al cruce de peatones donde no haya línea de pares o línea de cruce de peatones deténgase antes de entrar a la intersección y la de todas las anteriores son correctas todo el que no lo puso así puso un huevazo de dinosaurio póngaselo ahí no pasa nada póngase su huevo que aquí cuando nosotros fallamos nos ponemos huevos así es que pongan póngase su huevito ahí sin miedo sin miedo que esto es lo más típico del mundo aquí en este canal así es que póngase su huevito ahí no pasa nada no pasa nada mire a la gente que pone su huevo le cantamos esta canción oígala ahí vaya que es enorme ¿por qué es tan grande el huevo? ¿por qué es tan grande el huevo? sí sí así es que si usted puso su huevito no pasa absolutamente nada no pasa nada continuamos dice así esta señal ¿qué significa? oh wow esto existe de verdad oh oh esto se puso loco déme un segundito esperen así oh oh a caramba ah eso fue después del huevo ahora el que puso un huevo fui yo fui yo que puse un huevo ahora eso es porque yo estaba poniéndole la canción ahí yo me pongo ahí de charlatán fue por eso que me salió el huevo ahora el huevo lo puse yo nada seguimos 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 ustedes saben que aquí vivimos relajando señores esta señal ¿qué significa? a cruce de vía del tren b una dirección c estacionamiento limitado y d advertencia de zona de juegos ¿cuál es la respuesta correcta? a b c o d vamos a ver todo el mundo contestando correcto cruce de vía del tren muy bien cruce de vía del tren eso es lo que significa muy bien un conductor no atento es alguien que a sueña despierto o mira objetos fuera fuera del camino mientras maneja b hace contacto visual en la conversación con su pasajero mientras maneja c restringe su atención para solo ver el vehículo que va adelante y d todas las anteriores son correctas ¿cuál es la respuesta correcta mi gente? a b c d hay que hidratarse esa garganta ¿cuándo tú duras tantas horas hablando? es la d un conductor no atento es alguien que hace todo eso el tipo sueña despierto o mira objetos fuera del camino mientras maneja está loco ese tipo hace contacto visual en la conversación con un pasajero mientras maneja él deja de mirar adelante para mirar al pasajero hey dime ¿cómo te fue en tu día? accidente restringe su atención para solo ver el vehículo que va adelante restringe su atención para solo ver el vehículo que va adelante ya ustedes saben eso es un loco viejo ¿qué significa una señal naranja triangular? una señal naranja triangular vamos a buscar la señal naranja triangular para los que no la han visto así que vamos a buscar esa señal señal naranja triangular triangular aquí va es esta para el que no la ha visto el que no sabe cuál es la señal vamos a ver esta es la señal mírala ahí esa señal ¿qué es? ¿qué significa esa señal? cuando usted la vea en la autopista en la carretera ¿qué significa eso? vamos a ver ¿qué significa eso? dice así eso significa que A inicio de una zona de no adelantar B vía de tren más adelante C zona escolar más adelante y D zona de construcción más adelante ¿cuál es la respuesta correcta? A B C o D veo gente diciendo que advertencia wow wow de verdad veo gente diciendo que advertencia significa una señal naranja triangular tiene que ser nueva esa persona que dijo eso no te lo voy a tomar en cuenta ¿qué significa una señal naranja triangular? D zona de construcción cuando usted ve esa señal triangular naranja mire cuando usted vea eso cuando usted vea eso eso significa eso significa que hay una zona de construcción el color naranja asócienlo a todo lo que tenga que ver con hombres trabajando con zona de de construcción etcétera 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 ok nos estamos escuchando alguien me dijo que nos escuchamos si nos escuchamos amigo revisa tu celular o tu computadora porque nos estamos escuchando entonces eso es lo que significa cada vez que usted vea ese naranja es una zona de construcción más adelante zona de construcción más adelante color naranja eso es zona de construcción el cinturón de seguridad debe estar ajustado ¿para qué? ¿para qué debe estar ajustado el cinturón de seguridad? mire el cinturón de seguridad debe estar ajustado ¿para qué? o para que esté suelto B para que esté abrochado de forma apretada a lo largo de sus caderas y abdomen bajo C esté escondido bajo el asiento y D evite que la alarma o luz del cinturón se encienda ¿cuál es la respuesta correcta? todo el mundo contestando vamos a ver que no se oye claro que se oye vamos a ver oye que no se oye claro que se oye los que no me están escuchando salgan del video y entren de nuevo parece que es un problema de la conexión porque ustedes saben que estamos en vivo el cinturón de seguridad debe estar ajustado para que esté abrochado de forma apretada a lo largo de sus caderas y abdomen bajo todo el que dijo B la tiene correcta el que no dijo B puso un huevo de dinosaurio una línea continua blanca esto sale mucho esta pregunta ok una línea continua blanca en la orilla derecha de una autopista se inclina hacia su izquierda una línea continua blanca en la orilla de una autopista se inclina hacia su izquierda esto ¿qué quiere decir? esto ¿qué quiere decir? A hay una intersección más adelante B se está acercando a un área de construcción C tendrá que dar vuelta a la izquierda más adelante y D el camino se hará más angosto o sea más estrecho ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? muy fácil y sale mucho en el examen vamos a ver veo poca gente contestando ah pero usted está muy claro con esa pregunta wow cero huevo muy bien está muy claro con la pregunta cero huevo de dinosaurio ahí correcto es la D el camino se hará más angosto el camino se hará más angosto una línea continua blanca en la orilla derecha de una autopista se inclina hacia su izquierda eso quiere decir que el camino se hará más angosto ¿qué significa esta señal? vamos a pasar esta rápido porque todos sabemos qué significa esta señal B no debe dar vuelta a la izquierda no debe dar vuelta a la izquierda no debe dar vuelta a la izquierda si el semáforo no funciona porque hay un corte de energía el semáforo no está funcionando porque hay un corte de energía ¿verdad? A estacione su vehículo lo más lejos de la calle y espere hasta que se restablezca la electricidad B use las señales de mano para indicar sus intenciones a otros choferes C encienda las luces de emergencia y siga por la intersección sin parar y D el procedimiento debe ser como en una intersección de cuatro vías ¿cuál es la respuesta correcta? vamos a ver ¿cuánta gente poniendo huevos? me están poniendo unos huevos de dinosaurio ahí real ¿ustedes han visto los huevos de dinosaurio? que eran grandotes así ¿quién vio los pica piedra cuando era chiquito? ¿se acuerdan esos huevos de brontosaurio que le servían a Pedro? gigantes así lo están poniendo enormes unos huevos enormes son gigantes es la D mi gente es la D si el semáforo no funciona porque hay un corte de energía eléctrica el procedimiento debe ser como en una intersección de cuatro vías mi gente debe ser exactamente como en un como en una intersección de cuatro vías el vehículo que primero llega es el primero que se va ¿entienden? ¿me siguen? bien me dicen muchos de ustedes que tienen examen mañana a las 8 del día ¿verdad? a los que tienen examen a las 8 del día una vez terminen de hacer este examen una vez terminen de hacer este examen escríbame por Instagram escríbame por Instagram perdón si por Instagram y y con gusto yo les voy a enviar los dos videos que deben estudiar déjame hacerlo ahora bueno en caso de que no que no me sigan en Instagram se los voy a mandar por aquí se los voy a mandar no les voy a decir aquí permítanme hacer esta pausa para que mañana me les vaya bien en el examen miren estos dos videos ustedes los van a buscar ustedes van a entrar a mi canal tienen un captura de pantalla ahora mismo esto y van a entrar a mi canal ¿verdad? mi canal mi canal ahí como ven y van a entrar y van a buscar estos dos videos que están ahí esos dos videos les van a salvar la vida mañana usted ahorita después que termine está en vivo póngase a estudiar esos dos videos y luego de que los estudie le va a ir súper bien pero siga probándose en este video a ver si usted prueba el examen y no pone 10 huevos antes de que terminemos estos dos videos le van a salvar la vida examen de manejo Nueva Jersey preguntas claves y examen de manejo Nueva Jersey preguntas claves la que más sale en el examen teórico esos dos videos son oros con oros ay oiganme que fismo son oro con diamantes así que búsquenlos ok búsquenlos esos dos videos porque les van a salvar la vida literalmente son cientos de personas ustedes no me creen vayan a mi instagram para que ustedes vean la cantidad de personas que aprueban diariamente diariamente yo lo publico a todos en la historia los que me siguen en instagram saben son muchos los que aprueban y es primero la gloria para Dios el Dios del cielo todopoderoso creador del cielo y de la tierra y luego a esos dos videos que yo realicé donde recopilamos recopilamos me refiero a mi mismo recopilé todas las preguntas que más salen en el examen teórico así que vayan a esos dos videos y estudienlos luego de aquí continuamos cuando entre a una autopista desde una rampa de entrada que debe hacer cuando entre a una autopista desde una rampa de entrada generalmente debe a entrar con más velocidad que los demás vehículos para adelantar b entrar lentamente para evitar otros vehículos c detenerse primero y luego entrar lentamente y d acelerar hasta la velocidad de los vehículos que debe hacer usted que debe hacer cuando entre una autopista desde una rampa de entrada que debe hacer que debe hacer veo gente poniéndome huevos oye me paro muchos huevos de dinosaurio que me están poniendo dice Justin que si yo soy dominicano claro a mucha honra como el mangú con huevo salami cebollita mis reyes lo que pasa es que hablo con acento neutral para que me entiendan toda la gente de latinoamérica si hablo como los dominicanos no me van a entender un carajo por eso hablo así con mi acento neutral la respuesta correcta es D todo el que dijo de la tiene bien el que no puso de puso un huevo cuando entra una autopista desde una rampa de entrada generalmente usted debe acelerar hasta la velocidad de los vehículos acelerar hasta la velocidad de los vehículos esta aquí sale mucho una señal amarilla y negra en forma de diamante que significa una señal amarilla y negra en forma de diamante que significa A le advierte sobre condiciones en o cerca del camino B le dirige a ciudades y pueblos cercanos C le dice las leyes y regulaciones de tránsito y D le dice que hay una zona de construcción más adelante esa pregunta sale mucho quiero a todo el mundo contestándola correctamente no acepto huevos con esta porque sale mucho en el examen y si falla esa pregunta va a perder un punto muy importante todo el mundo contestándome vamos a ver todo el mundo contestando veo poca gente contestando y ya vi varios huevos veo par de huevos de dinosaurio por ahí señores esa es la A cada vez que usted vea el color amarillo mire ese color amarillo esto esto color amarillo en un rombo o un color amarillo como tal esa es una señal de advertencia una señal amarilla y negra en forma de diamante o rombo eso es un rombo o un diamante como usted le quiera decir rombo o diamante una señal amarilla en forma de diamante es advertencia le advierte de posibles peligros en la carretera ok entonces la respuesta correcta es A porque le advierte y advierte viene de advertencia entonces le advierte sobre condiciones en o cerca del camino cada vez que usted vea el color amarillo las señales de tránsito tienen un un lenguaje natural un código natural que nosotros lo tenemos intrínseco en nuestro ser cada vez que vea verde es guía cuando vea amarillo es que es una advertencia de un posible peligro el rojo es peligro el rojo es peligro el amarillo le advierte de un posible peligro el verde lo guía el rojo es peligro inminente el verde es guía el amarillo es advertencia advertencia cada vez que ve el color amarillo es advertencia incluso en la naturaleza cuando usted ve un sapo amarillo con negro corra de ahí que ese sapo es venenoso una serpiente amarilla amarilla o negra eso es venenoso eso es oye me te está advirtiendo no te acerques soy peligroso si te muerdo te vas a morir entonces amarillo cuando usted ve ese amarillo una señal amarilla y negra en forma de diamante eso es advertencia advertencia le advierte sobre condiciones en o cerca del camino advertencia amarillo advertencia naranja es construcción o zona de construcción eso es cuidado que hay hombres en la vía construyendo es tenga cuidado porque el naranja es una señal de peligro que hay personas que están trabajando en la vía y le advierte de que hay peligro pero no es una señal de advertencia como tal advertencia es amarillo ok creo que quedó más claro que el agua eso ciertas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca la instrucción indicada estas señales son conocidas como oiga bien ciertas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca la instrucción indicada esas señales son conocidas como a señales regulatorias b señales de advertencia c señales informativas y de señales de guía cuál es la respuesta correcta que mucha gente se me confunde siempre con esta pregunta y me ponen muchos huevos entonces cuál es la respuesta correcta a ver si yo tengo una señal verdad veo gente poniéndome huevos ay cuánto huevo julio acerca un poquito más la pantalla con gusto ahí es lo más que puedo ok ciertas señales y marcas en la autopista cuánto huevo dios mío cuánto huevo cuánto huevo me están poniendo señores en el examen ustedes van a tener que utilizar mucho la lógica porque hay veces que ustedes van a tener casi todas las preguntas pero hay una que ustedes no se saben y ustedes las que saltaron las que yo les digo que siempre salten que salten las que no se saben puede que le aparezcan al final y usted tenga que rellenar con una de esas y usted va a tener que llenarla pura lógica a pura lógica entonces vamos a ver aquí mírenme a mí mírenme a mí mírenme a mí dejen lo que están haciendo y mírenme a mí esta vamos a llenarla con lógica yo veo mucha gente fallándome esa pregunta y dicen que no se la sabe está bien estos cursos son buenos porque esto es lo que hace que induce para que usted pueda aprobar su examen pero miren que vamos a hacer esta la vamos a llenar con lógica ahora mismo no me contesten nada no me contesten nada vamos a leerla y vamos a analizar a ver cuál es la respuesta correcta para que usted que no se la sabe por medio de deducción usted papá dios le puso un cerebrazo ahí que lo hace una persona lo hace un ser superior a los otros animales de la tierra usted es un ser superior porque tiene su cerebro entonces usted tiene que analizar ahora y usted va a sacar la respuesta correcta aunque usted no se la sepa ok vamos a analizarla analizar la pregunta ciertas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca la instrucción indicada esas señales son conocidas como que no conteste nadie ahora mismo cuando yo le dé la luz verde todo el mundo va a contestar al mismo tiempo ok a ver si si pudieron superarla no conteste nadie 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 ponga ni A ni B ni C ni D ok que son estas señales A señales regulatorias una regulación que es te permite obedecer una instrucción eso es una regulación B señales de advertencia ahí te están advirtiendo miren así mismo usted lo va a analizar en el examen ciertas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca cuando te ponen una advertencia es algo que tú tienes que obedecer o tú tienes que tener cuidado C informativa cuando te informan tú tienes que obedecer eso 100% esa instrucción tú tienes que obedecerla cuando te informan señales de guía tú tienes que seguir esa señal o obedecerla entonces aquí tenemos cuatro opciones A, B, C y D ahora díganme ustedes en los comentarios cuál es la respuesta correcta vamos a ver cómo está esa habilidad deductiva de ustedes A, B, C o D respondan ahora por favor si estas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca la instrucción indicada estas señales son conocidas como que a ver algunos me están contestando correctamente pero veo mucha gente poniéndome huevo me van a tener que llenar la pantalla de huevo porque no no lo profundizaron la respuesta correcta es A señales regulatorias todo el que no puso va a póngase su huevo ahora mimito ahí sin miedo señores ciertas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca la instrucción indicada eso es una regulación mi gente es una regulación si usted no puso D usted puso un huevo de dinosaurio porque es una regulación las señales de advertencia te advierten las señales informativas te informan las señales de guía te guían pero una señal regulatoria requiere que usted obedezca esa regulación eso está regulado usted tiene que obedecer esa regulación pero no pasa nada yo sé que después de esta explicación usted la va a poner buena en el examen así que ya saben si estas señales y marcas en la autopista requieren que usted obedezca a la instrucción indicada esas señales son conocidas como señales regulatorias todo el que no puso a póngame el sartén con el huevo póngame el dinosaurio con el huevo póngame lo que sea porque esos huevos hay que cocinarlo a la mexicana o como nosotros los dominicanos pero usted puso su huevo en una calle sin acera el peatón debe caminar en una calle sin acera este es otro gancho grandísimo en una calle sin acera el peatón debe caminar a en el lado que tenga menos tráfico b del mismo lado de la calle donde se está moviendo el tráfico c el lado de la calle que está contra el tráfico y d el lado de la calle que tenga mayor tráfico ¿cuál es la respuesta correcta mi gente? esta es otra otro ganchito esta también hace que mucha gente falle así que respóndame la respuesta correcta a ver vamos a ver se está comiendo la calle eso que pasó por ahí ahora mismo wow que monstruo bien ¿cuál es la respuesta correcta? mucha gente poniendo huevo mucha gente contestando bien correcto es la c el lado de la calle que está contra el tráfico el lado de la calle que está contra el tráfico aquí no nos vamos a detener mucho esta pregunta es hay una serie de curvas más adelante es la c es la c si es la c hay una serie de curvas más adelante en otras pueden encontrarla como camino serpenteante más adelante pueden encontrarla así señores denle like al video por favor acaban de oh pero estamos en 150 personas wow que maravilla 150 personas ahora mismo hoy puede que lleguemos a 200 pero para eso tienen que darle like al video lo que acaban de llegar por favor a ver si hacemos historia esta noche qué significa esta señal ahí no nos vamos a detener mucho es cruce de venado miren el venadito ahí el venado el venado y que no me digan en la esquina el venado el venado no sé si ustedes han escuchado ese disco siguiente cuál no es un factor para determinar la distancia que toma detener su vehículo cuál no es cuál no es un factor para determinar la distancia que toma detener su vehículo a habilidad al volante b distancia de freno c distancia de reacción y d percepción del tiempo cuál es la respuesta correcta a b c o d muchísimas muchísimas gracias a harvin harvin garcía adellana valdez a marta sánchez wow jackson chávez chávez soriano muchísimas gracias querido por ese aporte gracias a todos por lo que me hicieron un pequeño aporte por serlo aprecio muchísimo bien cuál es la respuesta correcta siguen poniéndome huevito ustedes pero no pasa nada porque esa pregunta confunde a mucha gente la respuesta correcta es a la habilidad al volante cuál no es un factor para determinar la distancia que toma detener su vehículo habilidad al volante habilidad al volante mi gente bien vamos ahora a acelerar un poquito el ritmo denle like al video por favor si usted acaba de llegar y recuerden seguirme en instagram como julioherrera más y en facebook como julioherrera más con 3s siganme en instagram quiero también decirles que en los próximos días la mayoría de ustedes están queriendo tener su licencia porque van a comprarse un vehículo y yo les tengo una muy buena opción mis amigos en nueva york con los mejores dealers me van a estar informando en estos días facilidades para las personas que quieran adquirir un vehículo sea financiado en caso de que no tengan el dinero o si tienen el dinero a un muy buen precio sean residentes ciudadanos o indocumentados no importa si es indocumentado que tenga un item number yo le puedo conseguir ese financiamiento en su vehículo a un buen precio sea un vehículo de 2.000 3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 lo que quieran esos financiamientos están disponibles y en los próximos días los voy a estar anunciando para todo el que quiera montarse aquí también en Julio Herrera más yo los voy a ayudar para que tengan su vehículo financiado o que puedan comprarlo cash allá en un dealer muy bueno en la ciudad de Nueva York así que escríbanme por Instagram los que estén interesados en los vehículos que en los próximos días les voy a estar anunciando eso continuamos mi gente dice así vamos para la próxima sección estamos avanzando vamos a avanzar un poquito más rápido a partir de ahora porque el tiempo nos está cogiendo ya ok así que vamos a avanzar un poquito el tiempo el tiempo dice así si va a dar vuelta a la izquierda en una calle de un solo sentido usted debe completar la vuelta en si usted va a dar una vuelta a la izquierda en una calle de un solo sentido esta confunde mucho a la gente una pregunta muy fácil si usted va a dar la vuelta a la izquierda a una calle de un solo sentido usted debe completar la vuelta en A. El carril derecho B. El carril más cercano al lado de donde viene C. Cualquier carril D. Ningún carril ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver Gente confundida aquí Wow, que lindo Dennis Manchola dice Julio, gracias por tu apoyo Con tus videos mi esposo y yo pasamos el examen Y nos dieron la licencia Que Dios te bendiga Ya hicimos un aporte por C. Wow, muchísimas gracias Que testimonio Tan bonito, señores Nosotros a veces no sabemos La capacidad que tenemos De apoyar a la gente Miren como esa pareja Obtuvo su licencia De conducir, gracias a Dios Y a esta plataforma Y así muchísimos casos, señores de 80 años Señores inmigrantes indocumentados Que ahora están manteniendo a su familia Gracias a Dios y que puso La gracia de uno poder hacer este contenido Que sea digerible para que usted lo entienda Y se siente muy bonito Y se siente muy bonito Cuando salgo Que ustedes me dan ese cariño He recibido Muchísimo cariño De parte de ustedes Cuando salgo Que se topan conmigo Es como muy agradable Se siente como bonito Gracias por permitir que esta plataforma Siga ayudando a más personas Sigan compartiendo los videos Con quien lo necesiten Bien Si va a dar vuelta a la izquierda En una calle de un solo sentido Usted debe completar la vuelta La B En el carril más cercano Al lado de donde viene Es la B Veo gente confundida con esta pregunta Y Y es la B El carril más cercano Al lado de donde viene Leonel Salazar dice Dejarás el live en tu canal Siempre Leonel Siempre los lives se quedan aquí grabados Siempre Siempre se quedan aquí ¿Quién debe ceder el paso? Cuando Perdón ¿Quién debe ceder el paso? Cuando no hay semáforo Y un conductor está dando vuelta Al tiempo que un peatón está cruzando Esa pregunta marea mucho Y sale mucho también A Quien haya empezado Su acción de segundo B El conductor C Quien vaya más lento Y D El peatón ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Obviamente la respuesta es muy fácil Aunque te ponen a marearte ahí Pero es muy fácil la respuesta La respuesta es B El conductor siempre Debe ceder el paso ¿Quién debe ceder el paso? Cuando no hay semáforo Y un conductor está dando vuelta Al tiempo que un peatón está cruzando el conductor El peatón, señores Es un dios del Olimpo Esa persona no se debe tocar Ni con el pétalo y una rosa No toquen un peatón Ojalá que me salga la pregunta De lo que le puede pasar a usted Si usted le pone la mano a un peatón Aquí en este país Entiérrese vivo O entiérrese viva Los peatones no se tocan En este país no No toque un peatón Eso conlleva hasta cárcel Es criminal tocar un peatón Le dan multa No toque un peatón No lo toque No toque esa gente Son dioses del Olimpo Si usted ve un peatón en la calle Sienta que ese es un dios Que usted tiene que Postrarse ante él Es un dios El peatón en este país ¿Cuál de los siguientes es falso? Sobre manejar en invierno A El invierno es una temporada de manejo más difícil B Revisar sus niveles de anticongelamiento Y de flujo de limpia para brisas Es especialmente importante en invierno C Usar el regulador de velocidad en invierno Es lo más seguro que puede hacer Y de Es mejor usar ruedas de nieve En las cuatro ruedas de su vehículo ¿Cuál es la respuesta correcta? Lean bien Lean bien Que esa pregunta es un gancho ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D A, B, C o D Julio, tú eres lo máximo, chico La gloria es para Dios, Marina C ¿Cuál de los siguientes falsos sobre manejar en invierno? La C, mi gente Usar el regulador de velocidad En invierno es lo más seguro Que puede hacer Eso es fake Eso es falso La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico Dependerá de A, A, las condiciones del camino y el clima y el tráfico en sentido contrario B, la presencia de una señal de pare C, el uso de sus luces direccionales Y D, de los vehículos detrás de usted ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Vamos a ver ¿De qué dependerá? ¿De qué depende? De según como se miren Todo depende ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D A ver A ver Es fácil eso La verdad La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico Dependerá de Las condiciones del camino y el clima Y el tráfico en sentido contrario Las condiciones del camino y el clima Y el tráfico en sentido contrario ¿Cuál es la causa más frecuente de colisiones de tránsito? ¿Cuál es la causa más frecuente de choques? Colisiones, choques Eso significa choques Colisiones de tránsito A, conductores novatos B, error humano C, mal tiempo Y D, malas carreteras ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D ¿Cuál es la primera causa señores para los accidentes? ¿Qué es lo que más En este país No, en el mundo entero ¿Qué es lo que más Causa accidentes? Esa es la pregunta A, B, C o D Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Y la respuesta es B El error humano El error humano Nosotros mismos señores Somos lo que hacemos Que cometamos muchos errores El error humano Una luz verde continua En una intersección Significa que usted Una luz verde Continua En una Más La acerco Déjame acercarlo Ok Una luz verde continua En una intersección ¿Qué significa? ¿Qué significa una luz verde Continua En una intersección? A Que debe bajar la velocidad Y prepararse para detenerse B Que debe detenerse Y revisar si vienen vehículos Antes de detenerse C C Puede seguir manejando Si el camino está despejado Y D No puede dar vuelta A la derecha ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver José de Santiago dice Julio Me imagino que con una licencia De aprendizaje Se puede poner el carro Sí José Mira incluso con el permiso Cuando tú pases el El examen teórico Con ese permiso Tú puedes conseguir un carro Antes de tener El examen práctico Pero no lo puedes manejar tú solo Tiene que tener alguien al lado Hasta que haga el práctico Ya ese permiso Es tu licencia La respuesta correcta ¿Cuál es? Pues es la C Puede seguir manejando Si el camino está despejado Una luz verde continua En una intersección Significa que usted Puede seguir manejando Si el camino está despejado ¿Correcto? Si está preocupado Nervioso Enojado La mujer lo votó O el marido la votó De la casa No Normalmente son Son Este La mujer es la que más No mentira Yo estoy jugando Si está preocupado Nervioso Enojado O llorando Un conductor Conducirá De la misma manera Que si estuviera pensando De forma clara B Puede seguir Puede conducir más rápido Porque está más En contacto Con su sentido Si será más Un conductor más preciso C Debería tomarse un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender el motor Y de Debería llamar A un amigo Para ventilarse Mientras conduce ¿Cuál es la respuesta Correcta? Dice Lidia Escobar Que hola Julio Yo ni puedo leer mucho Dios me dará La sabiduría Con tus videos Gracias Lidia Tengo para decirte Que muchas personas Que no saben leer Escuchan estos videos Y allá en MBC Buscan a una persona Que le conteste Y con eso aprueban Sin saber leer Han aprobado Sus exámenes Yo he recibido Esos testimonios Entonces si está Preocupado, nervioso Enojado, llorando Un conductor Debería tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor Es muy fácil Esa pregunta Muy fácil ¿Cuántos huevos llevan Señores? Ya estamos terminando ¿Cuántos huevos llevan? Continuamos Vamos a acelerar Un poquito el paso Porque ya tenemos Una hora y dos Y no quiero que esto Llegue muy lejos Vamos a ver si terminamos Esto más rápido ¿Ok? Vamos a acelerar Un poquito el paso Dice así Las motocicletas Tienen derecho a Las motocicletas Tienen derecho a A El mismo Perdón El carril de bicicletas B El mismo ancho De carril completo Como los vehículos Motorizados C La mitad De ancho Del carril Y D El ancho De la carretera ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B, C o D Vamos más rápido Mi gente La respuesta es B El mismo ancho De carril completo Como los vehículos Motorizados Las motocicletas Tienen el mismo Derecho Que un carro Ciertas señales Y marcas En la autopista Contienen información Sobre condiciones Peligrosas Oiga bien La pregunta Ciertas señales ¿Se acuerdan La que vimos ahorita? Esta es otra Pregunta de lógica Ciertas señales Y marcas En la autopista Contienen información Sobre condiciones Peligrosas Esas señales Son conocidas como A Señales regulatorias B Señales de advertencia C Señales informativas Y D Señales de guía Vamos a ver Piensen un poquito Aquí ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D Quiero todo el mundo Contestando correctamente Vamos a ver Esta la hemos visto mucho hoy A ver si la contestan bien Ciertas señales Ciertas señales Y marcas en la autopista Contienen información Sobre condiciones Peligrosas Esas señales Son conocidas como ¿Qué? Veo mucha gente Poniéndome huevo aquí Estas no son regulatorias Porque las regulatorias Son las que te indican Lo que tú debes hacer ¿Verdad que no? Que no es la A Descartamos esa Entonces Ciertas señales Y marcas en la autopista Contienen información Sobre condiciones Peligrosas Esas señales Son conocidas ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No, no son Informativas No, no es la C No, ¿por qué no te están Informando? Te están advirtiendo Te están advirtiendo Si Si contienen Información Sobre condiciones Peligrosas Te están advirtiendo Entonces Ve Señales de advertencia Te están advirtiendo De un peligro Correcto Roberto Guerra Te están advirtiendo Que hay Peligro Entonces Ciertas señales Tienen que leer O tienen que Si no saben leer Tienen que Tienen que Procesar La información Eso es muy importante Para el examen Usted se puede saber La pregunta Pero Si usted tiene El concepto No importa Que le cambien La forma Porque en el examen Usted puede que Se topen Exactamente Esto mismo Que estamos viendo Aquí Pero también Puede que Se la pongan Diferente El mismo concepto Pero Escrito de una Forma diferente Entonces Tienen que Tener El concepto Claro Ciertas señales Y marcas En la autopista Contienen Información Sobre condiciones Peligrosas Esas señales Son conocidas Como señales De advertencia Te advierten Esta la van a ver Mucho en el examen Esta es la forma Y color De una señal De A Pare B Ví equivocada C C del paso Y D No entre Cuál es la respuesta Correcta A B C O D Vámonos Mi gente Que tenemos Que terminar Esto Vamos a terminar Esto rápido C C del paso Correctamente Yield Cuando usted ve Esa señal Triángulo Rojo Invertido Con blanco Yield Yield Significa ceder En inglés Entonces Yeda Yield Yield Significa ceder El paso Yield Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Cuando ve esa señal Eso es ceder El paso 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 Cuando ve esta señal Significa que A Hay un objeto En el camino B Viene vehículos De la derecha C El camino Hace una curva Pronunciada Hacia la izquierda Y D Hay un punto De unión Más adelante Obviamente La respuesta Es la C Esa señal Significa Que el camino Hacia una curva Pronunciada Hacia la izquierda Eso Usted lo va a ver Mucho en autopistas Eso Eso es una curva Pronunciadísima Hacia la izquierda Y si la ven del otro lado Hacia la derecha Es una curva Pronunciada Hacia la derecha Pero en este caso Es a la izquierda Una curva pronunciada Hacia la izquierda Antes de adelantar A otro vehículo Debe poner Las luces direccionales Antes de adelantar A otro vehículo Debe poner Las luces direccionales A Justo antes De cambiar De carriles B En cualquier momento C Después de cambiar Carriles Y D Lo suficiente Antes Para que los demás Entiendan Lo que usted Quiere hacer ¿Cuál es la respuesta Correcta gente? A, B, C o D Vamos a ver Todo el mundo Contestando A, B, C o D A, B, C o D Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Don Francisco Boyce Mire, la respuesta La respuesta correcta Es la D Antes de adelantar A otro vehículo Usted debe poner Las luces direccionales D Lo suficiente antes Para que los demás Entiendan Que quiere hacer ¿Qué quiere hacer? Esa también La puede encontrar Como Antes de adelantar A otro vehículo Debe poner Los direccionales 100 pies Antes De hacer el giro La puede encontrar Así también Pero en este caso Es lo suficiente Antes Para que los demás Entiendan Que quiere hacer Por eso les digo Tienen que entender El concepto Más que otra cosa Porque la respuesta Podría Venir diferente Podría Lo importante Es que tenga El concepto claro Esta señal ¿Qué significa? Mire, aquí Primero dobla Como a la derecha Y después Como a la izquierda ¿Verdad? Entonces eso significa C El camino De más adelante Dobla de forma Pronunciada a la derecha Mírenlo ahí Dobla de forma Pronunciada a la derecha Mírenlo ahí Derecha Y luego A la izquierda Mírenlo ahí Primero a la derecha Fuakiti Y después a la izquierda Pan Entonces la C El camino de más adelante Dobla de forma Pronunciada A la derecha Y luego a la izquierda Siguiente Para que no vamos temprano Dice así ¿Esta señal Que significa? Ah Curva más adelante Mírenlo ahí Una curva más adelante Curva Una curva Una curva A veces me da problema La R R Y no es que yo tengo frenillo Es que no sé Me da como Dificultad Pronunciar esa R Continuamos Dice así Cuando maneje la niebla Usted debe usar Sus luces bajas Cuando usted maneje la niebla Usted debe utilizar Sus luces delanteras bajas ¿Por qué? Porque si pone Las luces delanteras altas Entonces no va a haber Nada para adelante Y puede Tener un accidente Entonces cuando maneje La niebla Usted debe usar Siempre Sus luces delanteras Bajas Es la A Siempre Luces delanteras Bajas Cuando maneje La niebla Cuando maneje Con nieve O cuando maneje Lloviendo Luces delanteras Bajas Si una bandera Un bandera Es un oficial De esto que tiene Como una banderita En la mano Si una bandera Está dirigiendo El tráfico En una zona De construcción Usted debe Ya la A Seguir las direcciones Indicadas por la bandera No puede hacer más nada La autoridad La autoridad Y tiene que respetar Si un bandera Está dirigiendo El tráfico En una zona De construcción Usted debe A Seguir las direcciones Indicadas por el bandera Seguir las direcciones Indicadas por el bandera Olvídese de todo lo otro Es seguir las direcciones Indicadas por el bandera Esta señal ¿Qué significa? No debe dar vuelta A la derecha No debe dar vuelta A la derecha ¿Por qué? Porque está prohibido Y cuando ves Círculos rojos Con esas rayas rojas En el medio Significa que está prohibido Entonces ¿Qué significa esa señal? Que no debe dar Vuelta hacia la derecha No debe dar vuelta A la derecha Está prohibido Dar vuelta a la derecha Esta señal ¿Qué significa? Esta señal Es un poco morbosa Porque eso significa Advertencia Miren Amarillo En el diamante amarillo Resbaloso Cuando está húmedo Yo no sé Por qué A mí Esa 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 Vaina A mí siempre Cuando yo lo leo Como que me Digo Resbaloso Cuando está húmedo ¿Cómo así? Bueno Eso es lo que significa Eso A mí siempre Cuando yo leo eso Yo digo Esa es la señal morbosa Resbaloso Cuando está húmedo Así que ya saben Cuando vean esa señal Eso es resbaloso Cuando está húmedo Bien Así que ya saben Los conductores Los conductores Se distraen Los conductores Se distraen Los conductores Que se distraen Tienen mayor riesgo De estrellarse Cuando usan Algunos de los siguientes Todo lo que está ahí Todo lo que está ahí Miren Cuando un conductor Se distrae Tienen mayor riesgo De estrellarse Cuando usa Algunos De los siguientes El reproductor De CD Aunque ya nadie Usa CD Los CD Todavía hay CD Radio Celular Todas las anteriores Todas las anteriores Los conductores Que se distraen Tienen mayor riesgo De estrellarse Cuando usan Algunos de los siguientes Todo lo que está ahí Enfóquese en manejar Y ya ¿De qué se debe preocupar Cuando vea esa señal? ¿De qué usted debe preocuparse Cuando vea esa señal? A Manejar con sus luces Delanteras No alineadas Porque Un lado de su vehículo Está más alto Que el otro lado B Dañar una rueda Si se sale De la cuneta C Deslizarse Sobre el agua Si la cuneta Tiene agua Y D Perder el control Del vehículo Si sale A la cuneta Por quedarse dormido Obviamente La respuesta correcta Es la D Usted debe preocuparse Cuando vea esa señal Porque puede Perder el control Del vehículo Si sale de la cuneta Por quedarse dormido Eso es lo que significa Esa señal Perder el control Del vehículo Si sale de la cuneta Por quedarse dormido O dormida O dormide Aquí somos inclusivos Dormide Si quiere dar vuelta A la derecha El vehículo Debe estar Si quiere dar vuelta A la derecha El vehículo Debe estar A Cerca del centro De la calle B Cerca del lado Izquierdo De la calle C Cerca del lado Derecho De la calle D Y D Pasando El centro De la intersección Para el momento En que empieza A dar vuelta Obviamente La c Si quiere dar vuelta A la derecha El vehículo El vehículo Debe estar Cerca del lado Izquierdo De la calle Pero por dios Es la c Cerca del lado Derecho De la calle Que pregunta Mi modo Que sea el lado Izquierdo Ok Vamos a terminar Nada más nos queda 7 preguntas Y dice así Dos líneas amarillas Continuas En el pavimento ¿Qué significan? Dos líneas Continuas En el pavimento ¿Qué significan? A Está permitido Adelantar Para ambos Conductores B No se Permite Adelantar C Se permite Adelantar Si usted Está En la cima De una colina Y D Solo se permite Adelantar Durante El día Súper fácil Esta es la La B Dos líneas Amarillas Continuas En el centro Del pavimento Significa que No se permite Adelantar No No Y no Bajo ninguna Circunstancia Mientras Mientras Maneja Debe Encender Las luces Delanteras A Cuando Enciende Lo limpio Para brisas B Media Hora Después Del atardecer C Media Hora Antes Del amanecer Y D Todas Las anteriores Este es Un ganchito Un ganchito Ligero Suave No Muy complicado ¿Cuál es La respuesta Correcta? A ver ¿Qué dice El público? ¿Qué dice El público? ¿Qué dice El público? Es la D Veo gente Poniendo B Tú ves Que es un gancho Mucha gente Piensa que Es la La B Porque Mientras Maneja Debe encender Las luces Media hora Después del atardecer Pero también Media hora Antes del amanecer Y también Cuando enciende La limpia para brisas ¿Por qué? Porque cuando ¿Por qué cuando Enciende La limpia para brisas? Porque si usted Prendió la limpia para brisas Porque está lloviendo Y entonces Usted tiene que poner La luz De la delantera Baja Esas son todas Las anteriores ¿Ven por qué Es un gancho? Mientras maneja Debe encender Las luces Delanteras Cuando enciende La limpia para brisas Media hora Después del atardecer Y media hora Antes del amanecer Las señales Que indican Las áreas De recreación Públicas ¿Cuáles son? Las señales Que indican Las áreas De recreación Públicas Son A Naranjas B Perdón B Sí Rojas C Verdes Y D Cafés ¿Cuál es La respuesta Correcta? Abc Vamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Gente poniéndome huevo La verde La verde Es guía La B Roja Son peligro La A Que son naranjas Son De vainas de construcción De zonas de construcción Y la de cafés Y la de cafés Es la que estamos buscando Las señales Que indican Las áreas De recreación Pública Son las cafés Esas son las señales Que ustedes van a ver Que dicen Que se yo Que es cerca de aquí Un parque Cerca de aquí O que se yo Quien Cerca de aquí Las cafés Está manejando En el carril derecho De una autopista De múltiples carriles Y quiere cambiarse Al carril izquierdo Está manejando En el carril derecho En una autopista De múltiples carriles Y quiere cambiarse Al carril izquierdo Que usted debe hacer A Mirar por el espejo Retrovisor Para revisar Si hay tráfico Detrás de usted Antes de cambiar De carril B Mirar por encima De su hombro izquierdo Para revisar Que no hay tráfico En su lado izquierdo Antes de cambiar De carril C Mirar sobre sus espejos Retrovisores laterales Para revisar el tráfico Y dar vuelta Después de encender Las luces direccionales Y de todas Las anteriores ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿A, B, C o D? A ver ¿Qué dice el público? Veo gente poniéndome Huevo Veo gente poniendo Huevo Señores Permítanme decirles Que ustedes Han puesto Un huevo De dinosaurio Y todo el que dijo D La tiene correcta Está manejando En el carril derecho De una autopista De múltiples carriles ¿Verdad? Y usted quiere Cambiarse al carril izquierdo ¿Qué usted tiene que hacer? Obviamente Debe mirar Por el espejo Retrovisor Para revisar Si hay tráfico Detrás de usted Antes de cambiar De carril Eso es lo primero Que tiene que hacer También debe mirar Por encima De su hombro izquierdo Pues para allá Que usted va Para revisar Que no haya tráfico En su lado izquierdo Antes de cambiar De carril Por eso mucha gente Puso B Y debe mirar Y debe mirar Sobre sus espejos Retrovisores Laterales Para revisar El tráfico Y dar vuelta Después de encender Las luces direccionales Todo eso tiene que hacerlo Entonces la D La D Usted puede adelantar Otro vehículo A En una curva O en una colina Porque hay pocas Probabilidades De que venga otro vehículo En sentido contrario B En la cunita De una autopista Si Páselo por ahí Por la derecha Páselo por la derecha C Cuando hay una línea amarilla Continua En su carril Si no vienen vehículos Más adelante Y D Ninguna de las anteriores ¿Cuál es la respuesta Correcta A, B, C o D? ¿Qué dice el público? Veo que mucha gente Me va a poner Un gancho Un huevazo De dinosaurio Ah no Wow Pero usted tan claro Con esa Mira Yo pensé Que me iban a poner Una de las que están ahí La respuesta correcta Es de ninguna De las anteriores Mi gente Usted no Puede Adelantar Otro vehículo En una curva O una colina Porque hay pocas probabilidades De que venga otro vehículo Eso es mentira En curva No se adelanta Trique esa pregunta ¿Verdad Marina? En la cunita De una autopista Imposible Y cuando hay una línea amarilla Continua En su carril Ahí Usted no puede adelantar Cuando hay una línea amarilla Continua En su carril No Entonces Es la D Ninguna de las anteriores Ven como hay preguntas Donde son Ninguna de las anteriores Ven como le ponen Unos ganchos Grandísimos Que yo creo que Ni el capitán Garfield De Peter Pan Así que ya sabe Cuídese Le ponen No son ganchos Que le ponen Son ancla Es la ancla Del Titanic Que ustedes le ponen Usted está implicado En un accidente Que usted debe hacer Mire usted debe Detenerse inmediatamente Ayudar a los heridos Llamar a la policía Todas las anteriores Son correctas Todo lo que está ahí Usted tiene que hacer Todo No puede adelantar Con seguridad A menos que A Puede haber lo suficiente Si adelante de usted B Pueda regresar Al carril Antes de toparse Con los vehículos Del carril contrario C Su vehículo Pueda llegar A la velocidad necesaria Para adelantar Todas las anteriores La respuesta es la D Todas las anteriores Y última de la noche Para ayudar A evitar choques Usted debe Comunicarse Con los otros conductores De la vía Ignorar A otros conductores De la vía C De manejar Por calles laterales Alternativas Y de evitar Manejar Durante las horas pico Aquí es muy fácil Usted tiene que Para ayudar A evitar choques Usted debe B Ignorar a otros conductores En la vía Y bien mi gente Termina No mentira No Es la A Comunicarse Con otros conductores En la vía Esa es la respuesta Correcta Para ayudar A evitar choques Usted debe Comunicarse Con otros conductores En la vía Terminamos No señores Ni una mala 50 buena Por aquí Díganme ustedes Cuántas malas Pusieron en el examen De hoy A ver Vamos a contar Los huevos Antes de irnos A, B, C o D Vamos a ver Recuerden En lo que contamos Los huevos Díganme cuántos huevos Pusieron aquí Para sacar el conteo Antes de irnos Recuerden seguirme En Julio Herrera Más En Instagram Por ahí Les voy a mandar Los videos Con las preguntas Que más salen Síganme en Instagram Julio Herrera Más Y también Para que vean En las historias Si se motiven Todas las personas Que pasan Sus exámenes Diariamente Yo publico Lo que pasan Diariamente En mis historias Eso les sirve De motivación A usted Para que también Aprove el suyo Y también Síganme en Facebook Julio Herrera Más Con tres S Y en Instagram Julio Herrera Más Con una S Así que síganme Por ahí Vamos a ver Dice María Eulalia Que puso Dos huevos Chelly Maldonado Puso Cuatro Elmo Puso Siete Tienes que Seguir Estudiando Elmo Tienes que Seguir Estudiando Te voy a dar Los dos videos Que necesitas Seguir Estudiando Elmo Ahora Bayron Cerrato Puso Un huevito Que más Que más Que más Que más Puso Huevos Díganme Que más Puso Huevos Glenn Blanco Puso Cuatro No está Mal Glenn Pero Debe Seguir Estudiando Carmen Luis San Francisco Puso Dos Huevitos Eso No Lo Comemos Con Chile Wendy Angulo Puso Cinco Seguir Estudiando Wendy Seguir Estudiando Carmen Luisa Francisco Domínguez Puso Dos No pasa Nada Dos huevos Está bien Dos huevos Lo que pusieron Más de cinco Deben seguir Estudiando Pero como Nadie Me puso Este Nadie Me puso Díganme Cero huevos O sea Nadie Me puso Más de Nueve Huevos O ocho Huevos Algo así Que te asuste Todos aprobaron Su examen Nadie Puso Diez Huevos Así es que Todo El mundo Lo hizo Súper Bien Dense su aplauso Ustedes mismos Porque aprobaron Su examen Si el examen Lo hubieran tomado En tiempo real Hubieran aprobado Su examen Ahora mismo Así es que Un aplauso Para todos ustedes Porque aprobaron Su examen Entonces Miren A las personas Que pusieron Muchos huevos Les recomiendo Que entren A mi canal Y en el canal Busquen estos dos Videos Estos dos Que están aquí Háganle captura De pantalla Y busquen Esos dos videos Estudien Esos dos videos O escribimos por Instagram Yo se lo mando Por Instagram Mire Está el El examen de manejo Preguntas claves Examen de manejo Nueva Jersey Preguntas claves Y el examen de manejo Nueva Jersey Preguntas claves Las que más salen En el examen teórico Esos son los dos videos Que más salen Esos son las preguntas Que más salen Yo ya me voy a retirar Por hoy Posiblemente Este mañana Por aquí A las 12 del día Posiblemente Ustedes saben Que yo Ahora mismo Lo que me hace Dedicarme más tiempo A esto Son los aportes De ustedes Si ustedes No me hacen aporte Cuando aprueban Yo lamentablemente Tengo que salir A trabajar Porque aquí En este país Hay compromisos Y yo tengo Muchos Entonces Si usted Desea Aportar A esta plataforma Si usted aprueba Así incentiva A Julio Herrera Más A seguir Haciendo videos Porque YouTube no deja Mucho dinero Nosotros no somos Ricos Cuando digo Nosotros no somos Ricos Estoy hablando de mí Y yo tengo Muchos gastos Entonces La forma en la que Yo puedo hacer Más videos Para ustedes En el día A las 12 del día Y en la noche Ustedes saben Como es este país De complicado Que la renta Si tú no la pagas Te va para afuera Si yo no pago El vehículo Me lo quitan El seguro Además yo mantengo Mis hijos Y a mi mamá Y todo eso Tiene costo Entonces la forma De yo poder Darles a ustedes Más de lo que yo quisiera Es ustedes Haciendo esos aportes Cuando ustedes Aprueban Sus Exámenes Si usted siente Que esta plataforma Le está ayudando Envíenme ese pequeño aporte Que eso a mi Me salva la vida Y hace que yo no tenga Que dedicarle más tiempo Al trabajo Y dedicarle más tiempo A esta plataforma Y a ustedes Para seguir ayudando personas Gracias a ustedes Me estuve Ya vieron Tuve una semana quitado Tuve que salir A trabajar durísimo Para poder Cumplir con los compromisos Y es la forma Es la forma Ustedes saben Como este país Yo no tengo que explicarle Mucho porque ustedes saben Así que nada Si Dios lo permite Mañana yo estaré A las 12 del día Por aquí A las 10 de la noche Mañana seguiremos Con el manual de Nueva Jersey A las 12 del día Así que nada Muy buenas noches Bendiciones Y que Dios me lo bendiga a todos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Bye